... ¿Y sabrías decirme lo que es el miedo? ¡Yo, yo, yo! Tú, tú, venga. El miedo es que si tienes mucho miedo te escondes sobre las mantas de la cama o en el sofá. O si viene un fantasma o un lobo. ¿Un lobo? ¿Y un fantasma? ¿Y tú? A ver, ¿qué crees que es el miedo? ¿Cómo me explicarías qué es el miedo? El miedo es como si estás durmiendo y sueñas que un fantasma viene. O si sueñas con un esqueleto. Pues yo atoneo que me ataco como un esqueleto. De verdad. O que tenemos un montón de miedo y hay que escondernos debajo de lo que no nos dé miedo. O sea, tienes que esconderte debajo de algo que no te dé miedo, ¿no? ¿Pero qué es el miedo? Donde están lobos y monstruos y fantasmas. Fantasmas. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Qué es el miedo? Las momias. ¿Las momias? Muy bien, muy bien. A mí también me dan un poco de miedo. Es que esta noche tenía miedo a la oscuridad y me abrazaba de mamá muy fuerte para no tener miedo. Entonces, el miedo es algo que te hace abrazar a la mamá, ¿no? Tú tienes miedo a la oscuridad, ¿no? Los fantasmas. Los fantasmas. A mí, a la oscuridad. Madre mía, a la oscuridad. Bueno, pues no le tenéis miedo. Los zombies. Los zombies. Los zombies.